Bien, estamos en vivo en otra emisión de Sin Subtítulos en Vivo junto a Matías, mi amigo, y Livo también, mi otro amigo. Formamos hace cuántos años ya sin subtítulos? Podríamos decir, ya casi 10 años. Sí, casi. Con algunas interrupciones, con algunas versiones distintas, con una actualidad en formato de página web, y hoy vamos a estar entrevistando a Matías Masagat, que por algunas cuestiones todavía no se ha podido sumar, pero ya estamos solucionando la parte técnica e incorporándolo brevemente, ¿no es así? Sí, justo esta semana se cumplieron 100 años de la radio, de la primera emisión de la radio del mundo, es una de las controversias que hay en torno a las argentinidades, la primera emisión radio del mundo, de los locos de la Satea, en el Teatro Ópera, que transmitieron un concierto de Wagner en el año 19... bueno, justo 100 años, no hace falta una cuenta muy rebuscada, en el 9-20, y sin subtítulos empezó como un programa de radio que se llamaba de otra manera, en una radio donde los trataron eran los mejores, de una manera un poco atropellada. Y empezamos en la... sí. Pero el corazón estaba, el corazón estaba. Sí, pero lo curioso es que empezamos en la M, digamos. La M, para los que no lo saben, en la Argentina es como la radio que en general tiene un público... Yo arranqué la M. Yo arranqué la M, exacto. Un público mayoritariamente gente grande. ¿Por qué? Porque la M tiene como la capacidad de llegar a más personas en términos de potencia, no tanto la FM. Pero después pasamos a la modulada. Sí, pasamos a la modulada, exacto. Estuvimos un tiempo hasta que nos incorporamos a la parte online y finalmente quedó sin subtítulos.com.ar, como nuestro espacio donde nos pueden visitar y ver las distintas noticias sobre cines, series y un poco más de lo que es Argentina y otras partes del mundo. Esta semana hubo como una especie de... bueno, obviamente estamos en una pandemia mundial y una cuarentena que ya se extiende desde el 20 de marzo con distintas versiones. Distintas actividades han vuelto a la, digamos, al movimiento. Y una de ellas... ¿Cuál es de las actividades que mayor tienen limitaciones? Las actividades artísticas, ¿por qué? Porque tienen una cantidad de gente aglomerada para ver a cierto artista o a cierto artista en el momento. Bueno, lo mismo sucede con las películas. Entonces los cines son de las áreas más afectadas. A raíz de eso comenzó lo que es el autocino en algunas partes de la provincia de Buenos Aires y uno de... y esta semana, o en realidad ayer se confirmó la vuelta de los cines en capital. Sí, anoche, a la tarde, en realidad fue curioso. Estamos en un segmento medio TN, me siento medio TN Tecno, todos contentes y con la camisa de Pablo. 10.000, vamos, un saludo para el amigo Diego. Y lo que quería decir es que ayer se habilitaron las mesas en la calle de los bares, algo que medio que venía pasando. Y la actividad autocine. Ojo, no es que se vuelva a las salas de cine, sino que en un predio, que como adelantamos en Sin Subtítulos, junto con Juntos.ar, pueden ver la noticia, en el predio de La Rural, con un espacio para 120 autos, se va a armar el autocine. Una actividad que se replica, que ya se viene armando, se armó primero en las provincias. Primero se armó, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí. ¿No? Al lado que vos, como bien decías, pandemia mundial, esto es algo que aqueja a todos los países del mundo. Luego, en algunas provincias que tenían otra fase del aspo, ¿no? Sí. Que ahora, bueno, van bien en, la verdad que la situación está complicada, no solamente en el AMBA. Ahí en el AMBA, se hizo en San Isidro. Bien, sí. En Amigo Foge. Había ciertas... Sí, el hijo de Melchor. Fueron muchos conocidos. Obviamente San Isidro es un producto de gente conocida. Y parece que le fue bien. Y ahora se va a replicar en La Rural, con la habilitación del gobierno de Rodríguez Larreta. ¿No es cierto? Y creo que valen... Ahora vamos a chequear, si ustedes quieren ir, se supone que para mitad de septiembre, más o menos, se va a estar habilitando en La Rural. La entrada vale entre 1.000 y 1.200 pesos por auto. Hay una serie de recomendaciones higiénicas, como que tienen que llevar barbijo, lo tienen que tener puesto en todo momento. Tienen que tener algún sanitizante, ya sea alcohol en gel o lavandina, lo que quieran llevar en el auto. El auto tiene que permanecer ventilado, con las ventanas bajas. Además, los pedidos de comida y bebidas se van a servir a WhatsApp o por una aplicación, todavía no está definido, pero así viene siendo la... Digamos, para que no haya intercambio físico ni de billetes, ni... Se supone que hay mozos, con protección te traen la comida y la bebida. Y vos sintonizás, lo hablábamos justo antes de salir del aire con Livo, sintonizás en una frecuencia de tu FM, de la radio, otra vez la radio, mirá la importancia, ¿no? El sonido de la película, no es que hay unos parlantes gigantes o un sonido de recital, sino que cada uno agarra la frecuencia. Entiendo que hay una frecuencia para el español y una frecuencia para el idioma original de la película. Y estará subtitulada, estimo en la pantalla, pero bueno, detalles que seguramente las autoridades... Y recordemos que esto es una alianza entre Atlas Cine y Film Suess, o sea, una... Film Suess, todos los que fuimos al cine de una vez, habremos visto su logo, es la que... Su palmerita. ...de publicidad previo a las películas y Atlas Cine, bueno, una cadena muy importante de Lamba, de... 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 espacios de cine, de salas del cine, ¿no? Ya dije cine de 200 veces, bueno. Estas dos son muy interesantes. No, no, sigan, sigan, ya hablo un montón. Sería muy interesante saber cómo resolverían ese tema de los subtítulos en el... en lo que sería la distribución de la pantalla, en cómo dividirían, en qué fuente tendrían que proyectar los subtítulos para que sean elegibles, porque siendo el predio bastante grande, estando todos desde los autos, yo creo que va a ser un poco difícil, o sea, para los que necesitan mucho aumento, quizás... Y la gente llevarlo porque... Sí, sí. No te complica, pero con el barbijo se empaña un poco, ¿no? El telescopio tiene que llevarlo. Claro, lo que no sé es el que se sienta atrás, por ejemplo. Tiene que estar como medio como un poco tiendo, porque el frente, bueno, salvo que tengas un descapotable, o un techo de vidrio, esa cosa tan noventera que no abunda, pero... Es famoso. No te podés bajar el auto en ningún momento, ¿eh? Salvo para ir al baño, y hay como un orden medio que te dicen que hagan a pedos, sí. Es complicado también el tema de uno en una sala de cine normal está acostumbrado a tener una bajada, una inclinación para justamente permitir que las personas no vean nunca, nada más, básicamente. Y acá, ¿cómo hacemos? El auto representa un obstáculo bastante más grande. Imagínate que alguien viene con la camioneta, ¿viste? Típica persona que puede comprar, preferirse una 4x4. ¿Habrá como distinción de, bueno, vos tenés una 4x4, tenés que irte para atrás? Exacto. En San Isidro leí que sí, pueden leer en su título de la nota, dice que los autos más grandes van atrás, ya sea 4x4, ya sea, bueno, Jeep, no sé, lo que sean vehículos grandes que puedan tapar a los de adelante. El tema de la pendiente en San Isidro es en el bajo del río, lo cual hay un terreno que supongo que será justamente en desnivel, no sé si eso será aprovechado. Bueno, si vos tenías una conocida, Pablo, que fue, capaz le podés preguntar yo en el próximo programa. Esto es, hablemos sin saber, sí. Hablemos sin saber y la gente... No, así es, esto es adivinar, ¿eh? Esto es 100% adivinar, lo de la inclinación al menos. El resto no, el resto es hecho, pero sí, estaría... Habría que ver. Sí, el objetivo es porque lo hemos tirado abajo este proyecto, hay una intención al menos de retomar ciertos aspectos de la vida anteriormente, obviamente no es la mejor forma, pero bueno, es lo que hay ahora en la rural. Recordemos que no van a haber estrenos en esta modalidad. Sí, dejame un segundo, Mauro. No van a haber estrenos, sino que son películas que se reponen. En San Isidro, por ejemplo, dieron Avengers, me parece, o películas, obviamente, más taquilleras que cine afgano, ¿no es cierto? Más para que la gente se distraiga un poco después de cinco meses de alineamiento y confinamiento. Y lo que están diciendo es que querían eventualmente empezar a estrenar porque entienden que se va a quedar como sin un encanto ir a ver una película que uno ya vio. Pero bueno, también yo creo que la gente va a seguir yendo aunque sea para hacer algo, ¿no? Para salir al cine a ver una peli y comer algo con los niños y en familia. Desde el lado banal podríamos hablar de que se va a profundizar el chape en el cine, en este caso. Va a haber como una especie de... Porque la individualización y la burbuja va a permitir... Bueno, vamos a quedarnos, no en lo vulgar, vamos a pasar a un tema más del entretenimiento. Pero iremos una vida adentro del auto profundo para pensar, para el próximo bloque. Iremos una vida netamente todos adentro de un auto. Bueno, estás dentro de tu casa todo el día. Sí. Así que vas de una casa, de un espacio cerrado a otro. Así que mucha diferencia no hay tampoco. Como vos decís, tal vez ves un poco más de verde. En fin, otra de las cuestiones importantes de esta semana fue el estreno de Crímenes de Familia. En realidad, Crímenes de Familia se estrenó la semana anterior en Netflix con fuerte repercusión. En general, Netflix se establece en una especie de ranking. Y a todos lo vemos, que son las películas con más vistas en nuestro país. Bueno, una de ellas es... ¿Cómo? Las Tendencias. Genial, Mati, gracias. Una de ellas fue Crímenes de Familia, que en general para el cine argentino no suele estar ubicado entre las tendencias de Netflix. Ahora bien, las tendencias las decide el propio Netflix. Como Netflix tiene cierta injerencia en esta película, puede ser también una elección de la propia plataforma. Pero, de las polémicas que surgió esta semana, ¿cuál fue? La película se iba a estrenar en los cines, obviamente. La pandemia destrozó todos los tiempos que tenía planificado su estreno. Entonces, ¿qué es lo que hacen las películas actualmente en cine argentino? Se estrenan en Cinear. En general, Cinear es la plataforma nacional de películas. Se estrenan todas las semanas las películas. Y esta semana, la semana pasada, se estrenó Crímenes de Familia en Cinear. Pero paralelamente lo hizo Netflix. Lo cual, ¿qué termina sucediendo? Como opacando un poco la plataforma Cinear en función de lo que es Netflix. Y digamos que Netflix tiene un poco más de alcance y de visibilidad que lo que tiene Cinear. Que es uno de los problemas por los cuales la plataforma quizás no recibe tantas visitas. Que merece, ciertamente. Sí, es verdad. En realidad me parece que más que es algo que suele hablar Mati, es la forma de consumo. La gente tiene como mayor facilidad para acceder a Netflix. Si tenés un botón en el botón remoto, o sea, diría que dice Netflix, por ejemplo, en la mayoría de los últimos años. O sea, no hace falta ni esforzarse mucho, ni googlear, ni nada de... La polémica se desató. Me gusta empezar a hacer una frase, ¿no? La polémica se desató. Es como fuerte, fuerte. Es como que se viene una... Titular. Voy a tratar de explicar esto lo más breve posible porque nos están contando detrás de cámara que el entrevistado ya está escuchándonos y viéndonos. Así que para que no se aburra nadie, menos él, que seguramente no tiene tiempo mucho para gastar entre nosotros. La cosa es así. El vicepresidente del Inca, Nicolás Batle, la nueva gestión del Inca, empezó obviamente con el nuevo gobierno de Alberto Fernández en diciembre del 2019. Pusieron de titular del Inca, presidente del Inca, Luis Puenzo, un histórico del cine, alguien que militó la ley de cine de 1994. En fin, un histórico más allá de eso, un director... Ganador del Oscar, de hecho. O mejor película. Ganador del Oscar por historia oficial. Alguien con chapa y la verdad casi incuestionable desde ese lado. Una cosa es producir cine, otra cosa es estar a cargo de un instituto. Bueno, desde acá no vamos a vertir opiniones, simplemente vamos a decir que lo que se supo es que Nicolás Batle, que es el vicepresidente del Inca, su productor es la que hizo esta película, Crimen de Familia. ¿Qué pasó? Crimen de Familia, como Catril bien contaba, se iba a estrenar en la cartelera. Acá, pum, hay que estar en Cinear Play, pum, les consiguió turno para octubre. Vendió la productora, por ejemplo, los derechos a Netflix en principios de año, entonces Netflix dijo, bueno, la voy a estrenar en agosto. ¿Qué pasó? Los subsidios del Inca se dan en partes. La última parte se da una vez que la película se estrena, ya sea en cartelera, en este caso en la plataforma como Cinear Play, que es donde se vienen estrenando las películas con apoyo del Inca. Entonces, lo que sucedió es que Netflix quiso entrenar, ellos tenían turno para octubre, entonces consiguieron un sobreturno, como cuando uno va al médico y le dan un sobreturno 15 minutos antes de otro turno. Un sobreturno para agosto, ¿para qué? Para poder estrenar primero en la plataforma del Inca, recibir la última parte del subsidio, que es condición legal de cuando uno firma el contrato, y que no se tenía antes en Netflix. Entonces le tuvieron que pedir a Netflix, por favor, aguantame dos semanas que consiga un sobreturno. Entonces, todo se empieza a tener en medio de polémico cuando esa película es producida por la productora del presidente del Inca, que justo consiguió un sobreturno para conseguir la última parte del subsidio. No estamos acá vendiendo opinión, estos fueron los hechos, digamos, cada uno sacará sus conclusiones. Es de mínima un poco polémica, es decir, todo lo que nos sacaron acá en Netflix, la caratuló como original, cuando uno pone algo en Netflix que te pone original al principio o algo similar, o no es así, claramente, entonces le tuvieron que pedir a Netflix. Que aguante un poco para conseguir ese sobreturno, para estrenar, para que el Inca gire la última parte del subsidio. Todo termina medio embarrado cuando vos ves que es parte de lo que decíamos del vicepresidente del Inca, qué sé yo. Ya sería medio raro, pero viniendo de una de las máximas autoridades del instituto, queda un poco deslucido y en realidad levantó, creo que, más polémica por ese lado que lo que generó el estreno en sí de la película. Pero está entre los más vistos igual. Está entre los más vistos. Es verdad lo que decís, Mati, está entre los más vistos, pero sí es raro, al menos. Hubiese sido sensato que al menos lo dejen una semana sin que esté en Netflix, no la misma semana. Y para cerrar quiero ligar otro hecho que leí por ahí en algunos portales y que levantó una cierta suspicacia. En febrero vino este muchacho casting, el CEO mundial de Netflix, a la Argentina. Hubo un evento que fue la presentación, me acuerdo, de OneDrive, por presentar su serie Casi Feliz, a la cual fue muy bien. Entonces, hubo reuniones entre las autoridades del Inca, con Puenzo a la Cabeza y Netflix. Se habló de a partir de ese momento, o por lo menos eso es lo que en el comunicado de gestión que saca el Inca, que se distribuyen por prensa, se había planteado la posibilidad de ponerle un impuesto a las plataformas que se redirija al fondo de Fomento. Esto genera muchas polémias y subtítulos desandamos y tratamos de echar un poco de luz de todo lo que se suele decir en contra del Inca y todo lo que es nacional. Hicimos, de hecho, notas con gente que está apuntalando esta modalidad, que al parecer, bueno, no quiero irme por las ramas. La cosa es que las películas de Puenzo, a partir de marzo, abril, empezaron a estar en la plataforma de Netflix, luego de esta reunión que supuestamente se habló del impuesto a Netflix. Hay notas que ligan cierta simpatía de las nuevas autoridades por Netflix. Repasemos. Se juntan en febrero, se dice que charlan sobre un impuesto. Finalmente, todas las películas del presidente del Inca se suben a la plataforma. No tenemos nada en contra nosotros del presidente del Inca, es simplemente a los hechos. Una película del vicepresidente tiene problemas para estrenarse en la plataforma del Inca porque se va a estrenar entre Netflix y necesita apurar el estreno para conseguir la última parte del subsidio. Ya tenía vendida Netflix. Es raro, ¿no? Lo que tiene Netflix es que te garantiza que la película se vea en todos lados. Y lo que no voy a enseñar todavía es la internalización. Ser un nacionalista para darte cuenta que te va a ir mejor si la película se vea en Netflix que enseñar Play. No queremos hablar cuando enseñar Play. Es una cuestión de lo que decíamos antes, el tipo de consumo, la gimnasia, qué ves en Netflix. Alguien recomienda una serie, la primera pregunta cuál es. Che, está en Netflix. Está en Netflix. En cualquier lado. Por ende, qué sé yo, es como una especie de relación carnal. Podríamos decir, como se decía en los 90, que teníamos una relación carnal con el gobierno de Estados Unidos. Comienza a haber una suerte de relación carnal. Esperemos que avance el impuesto, para cerrar la idea, a Netflix, que en realidad no es un impuesto nuevo. Sino que el 21% que Netflix tributa en esos años, si son 28, de IVA en el país, es el 21%. El 10% de lo que recauda la FIP, que es un ente recaudador nacional de nuestro país, vaya al fondo de fomento. Se redirija lo que ya se está cobrando. Atención, ¿eh? Esto para los que dicen que te van a aumentar. O sea, si no es que decís aumentar, no es por esto. Ya está pagando ese canon. Lo que sería redistribuir una porción al fondo de fomento. Eso sería... Simplemente no aumentaría nada. Eso te referís. No aumentaría nada el usuario. Es eso. No tendría un fin adicional. No ve la diferencia. Bien. Perfecto. Una de las series de los pilares de Netflix como plataforma para distinguirse de otras es el anime, digamos. Como cuestión importante. En los últimos, si querés, en el último año han empezado a subir animes que marcaron la infancia de los 90. En nuestra infancia, nosotros todos tenemos... Rondamos los 30 para arriba. Y sobre todo los Caballeros del Zodieco y han subido en el último tiempo una de las primeras de Dragon Ball. Esto no sé si actualmente está todavía una de ellas. También, sí, producto de que Netflix está quedando con menos contenido porque salió Amazon Prime, que ahora se está popularizando un poco más. Y se viene a la gran competición de Disney. Y se viene a Disney. Exacto. Que tiene mucho contenido que Netflix solía tener. En nuestro país hay una de las personas que mezcla un poco la política y el anime hablando un poco de esto. Es Matías Mazagati que se ha sumado finalmente. ¿Cómo estás, Mati? Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Te gusta que te definan... No pasa nada. ¿Te gusta que te definan como una persona que hace anime político o te resulta medio bizarro eso? No, me parece perfecto. Ok. Ayer salió la pelea Samid Mauro Viale y saliste a Twitter que estabas bancando eso. ¿Por qué? ¿Por qué querés que se dé eso en el Luna Park? Sí, creo que la mayoría del país quiere una revancha, ¿no? Salió, perdón, para poner en contexto, por si alguien todavía en esta bendita república no está al tanto del encuentro de la pelea que tuvieron Alberto Samid, ex presidente del Mercado Central, con Mauro Viale, al que él llama, al que él repite, yo no le dígame cómo se llama, y supimos esta semana por un tuit de Samid, quien se encuentra cumpliendo condena, que el señor Goldfar, o Goldar, digamos que es el apellido real de Mauro Viale, que si se quiera llamar como se quiera llamar, eso no es problema nuestro ni de nadie, pero Samid lo picante un poco diciéndole, perdón, contextualicemos, Mauro Viale maltrató a una periodista deportiva en vivo para hablar de fútbol, Mauro Viale recordemos que era comentador deportivo. Bueno, no importa, la maltrató, fue castigado en las redes sociales y se agarró de eso Samid para tuitear que le daba la revancha a Mauro Viale en el Luna Park, una suerte así de... eso que hacemos en el barrio, ¿viste? Te espero en la esquina, te doy la revancha. El panfleto, el panfleto que anuncia la pelea es fantástico, es una obra de arte, o sea... Exactamente, de hecho Samid tenía una tarjeta que decía, hincha de boca, peronista, enemigo de Mauro Viale, era su carta de presentación. Y bueno, que hable Matías, no lo interrumpimos más, pero él hizo en su momento un video, como una suerte de anime, de esta pelea que tuvieron en... no me acuerdo el programa que era, fue como en los noventa y pico, dos mil. Y decime, la primera pregunta es, ¿qué te inspiró a hacer ese video? ¿Lo encontraste revelador? ¿Te soñás con ese video? ¿Te gusta? Es un video que siempre circula en las redes, ¿no? El original, o cada tanto se vuelve a hablar en la tele. No sé por qué, pero tiene alguna mística en la pelea. Tenés... tu primer video surge el año pasado, después del discurso, al menos tu primer video conocido, ¿no? Surge después del discurso de Macri, en la asamblea. Y surge con algo muy... agarraste algo muy particular que era... que surge también de otro video de los ojos azules de Macri y el poder. ¿Cómo fue la secuencia, si querés, brevemente, de cómo llegaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿A quién se lo mostraste? ¿Y cómo lo estrenaste? ¿O por qué lo llegaste a poner en redes? Y ese primer video lo hice, en realidad, porque, nada, ya el video de Macri circulaba de por sí porque se había equivocado. Había tenido un curso que dijo con el apoyo del narcotráfico. Y, bueno, hubo discusiones ahí en el congreso ese día. Entonces daba como para hacer algo divertido, ¿no? Y, no sé, se me ocurrió mezclarlo con anime porque es un poco lo que conozco, lo que me causa gracia ponerlo donde no va, ¿viste? Capaz, usar los recursos que tiene el anime para meterlos en otro lado, me parece gracioso. Y, bueno, lo hice, ese lo hice, nada, en un fin de semana, sin expectativas de nada, ¿no? Y se lo mandé a mis amigos por WhatsApp y me dijeron, no, esto se hace viral, compartilo en todos lados, así que esta gente, y, bueno, hice eso y, bueno, se hizo viral. Bien, ¿y cuál fue la primera reacción de eso? O sea, no la primera reacción tuya, sino de, o sea, ¿te contactó alguien importante a partir de ese video? Eh, lo que pasó al otro día, sí, bueno, mucha gente me empezó a escribir, gente que no conocía, viste, ya al otro día, de haberlo subido, y eso fue como, wow. Y, y a la noche de ese día, en Twitter, Macri, o la cuenta de Macri le puso un like al video, que fue como, what the fuck. Y, y en, a ver, hay una, una cuestión con el anime y la política que vos desarrollás, lo satirizás por momentos, lo cual puede generar, eh, boteadas de ambos lados. Eh, sobre todo supongo que en Twitter, vos lo subís, tu cuenta Matías Masadati está en, o sea, tenés un usuario en Twitter, en Instagram, eh, y corregime si está en algún otro lado, y tenés tu canal de YouTube. Esos son como Twitteres. Facebook, Facebook, eh, me hice TikTok ahora, pero no, no les doy mucha vuelta. Ok, ok, tenés como esas tres cuestiones, pero Twitter suele ser una red social bastante agresiva. ¿Cuáles son las reacciones, digamos, más allá de lo que se ve, digamos, por otro lado? Tenés como algo como que haya, te hayan puteado fuerte, te hayan amenazado. No, por suerte no, eh, Twitter, no sé, es raro, pero algún que otro video picó más, eh, últimamente no tiene tanta repercusión en Twitter, eh, depende, depende del video. A veces el mismo video en una red, eh, funciona re bien y en otra no, y va cambiando eso, y todavía no lo encuentro la lógica. Eh, pero capaz más comentarios así de gente discutiendo tengo en YouTube, eh, y, y algún que otro, que no sé, que se ofende, o que me dice cómo vas a hacer tal cosa, eh, siempre están, y que me critiquen que soy macrista o que soy kirchnerista, o que soy tibio, o siempre están. Sí, lo hice, exacto. Sí, sí, igual te la jugás bastante por los videos, o sea, te metés con todo, no es que, no es que no, 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 no plantás opinión, te la jugás por todo. ¿Hay algún video que te hayas dicho? Este es el que más me gusta. El de San Martín, eh, fue el que más disfruté hacer, que es uno de los últimos que hice. Eh, eh, lo disfruté mucho hacer, es distinto, es todo en 3D, y, y nada, qué sé yo, fue como un cortito, que es una mini película que hice, porque ahí él podía elegir los planos, las cámaras, más o menos. Ok. Hablando un poco de eso, tenés como dos, eh, o tenés como varios intentos de ficciones que parecen continuar, pero no los, no los continuas. El último es, eh, no, tal vez por falta de tiempo, o demás, o porque no te interesa, pero el último es el, el del robot Ford, de la historia del robot Ford, que tiene dos capítulos, que, para los que no lo vieron, que están muy buenos, mírenlos, cuenta la historia de las, las marchas anticuarentena, o en las últimas que hubo esta semana, abren un portal en el cielo, y eso hace despegar una serie de, o sale una serie de monstruos que siempre refieren a los mitos de las antivacunas, del terraplanismo y demás, y el gobierno nacional manda como un muñeco gigante para que lo cierre, y es Ford el que lo, el muñeco, digamos, es como un muñeco con formato de Ford. ¿Eso lo vas a continuar? ¿Lo vas a seguir haciendo? Eh, sí, es verdad que casi siempre dejo todos los finales abiertos, y no los continúo, a veces porque surgen cosas nuevas, a veces porque no tengo cómo continuarlo, y solo queda en la zona de que va a continuar, o, viste, del cliffhanger, este probablemente lo continúe, pero bueno, siguen pasando cosas nuevas, y también la gente capaz me dice, eh, ¿por qué no haces tal cosa? Eh, y bueno, nada, tengo un tiempo limitado para poder producir estas cosas, y, nada, voy haciendo lo que, lo que me parece que capaz va a gustar más, o, o a veces, eh, lo que yo siento que tengo ganas de hacer, viste, capaz pasa una noticia que, que me decís, ¿cómo no haces de esto? Y si no lo siento, o si no encuentro la lógica justa del video para que enganche, no, no, no me sale, o sale forzado, viste. Algo que, que pasa también, que creo que también prende mucho los videos, que hay un poco, esto va un poco más allá de los videos, pero creo que, es parte del contexto que tenemos de la discusión política, está un poco, ¿no?, satirizada, y creo que, los videos que haces, a veces poniendo dos o tres frases, casi que es la plataforma electoral de ciertos partidos políticos, ¿no?, que se resume a dos o tres frases, o, o de ciertos comunicadores, que terminan diciendo, no sé, vi a Majul diciendo esta cosa, que, por ejemplo, estaba viendo antes que, que teme, que empecemos el video de, bueno, Macri perdió, pero ganó, entonces poniéndole como que, él siempre va a ser el mejor, o que, bueno, no me acuerdo ahora puntualmente, o, lo último que vi es esto que, Ford, Ricardo Ford, o Catri decía Ford, capaz no se entiende, hay una suerte de Cyborg, que nos viene a salvar, en analogía, por ahí a los androides de Dragon Ball, los que vieron Dragon Ball, entenderán, y se enfrenta con Luis Brandoni, y su arma es un flota flota, lo cual, uno podría decir, es el tonco de una imaginación, pero la verdad, es que, el contexto de la realidad, no sé si esto es que se oye, es casi un análisis, abona mucho, a que se pueda hacer una suerte de anime, o Sid, o Sátira, la realidad, la verdad que, tenés un terreno muy fértil, para encontrar el guión, o las ideas, no digo que no labures, y no haya parte desinventiva, pero la verdad que, te da bastante de comer, el contexto político, ¿no? Sí, sí, bueno, que haya así como, una polarización, un Boca River, también ayuda, viste, siempre tener un protagonista, un antagonista, o sea, de lo que sea, siempre ayuda para contar una historia, y, sí, lo que pasa, no sé, que hayan puesto un flota flota, la verdad que, había que usarlo, para, es el flota flota que usó Brandoni, para el corralito, ¿no? Sí, para marcar como la distancia, la distancia entre una y otra, sí, entre personas, el tal, haciendo un corralito, ya tenés otro video ahí, ¿eh? Tenés, Mati, bueno, supongo que en algunas notas lo dijiste, pero tenés como una especie de, de fanatismo, o el corazón puesto en Rommel, en Caballeros del Zodíaco, ¿podrías elegir uno por sobre otro? Sí, creo que, que Dragon Ball me marcó más, eh, pero, pero Caballeros, qué sé yo, también tiene una mística que, no sé, impresionante, eh, están los dos ahí parejos, pero, eh, toda la vida capaz disfruté un poco más de Dragon Ball, y, y, y si bien Caballeros lo vi de chico y moría, de grande, como que lo volví a descubrir de otra manera, porque, nada, si bien es una serie que veíamos todo de chico, tiene un montón de personajes, y, 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 pasan, varias cosas que capaz de chico te perdés algo, ¿no? Sí. y volverlo a ver de grande está bueno también, para, para verlos desde otro lado, desde otro punto de vista, y encontrar cosas que capaz de chico no, se perdían. Tiene una cosa, los Caballeros se digo que es increíblemente lacrimógeno, eh, uno no se da cuenta cuando es chico, pero por eso es, uno, eh, lo que me pasaba a mí cuando era chico, que vivía la intensidad con la que viven los Caballeros, pero no es así la vida, el, la serie es, constantemente dan la vida por otras personas, o sea, y todo el tiempo lo dicen, lo hacen, y lloran en el medio, y se matan, y todo el tiempo es así la serie, entonces uno está en un remolino de emociones no apto para chico, tal vez, no sé cómo sobrevivimos, cómo nos criamos con eso, nuestros padres en el medio ambiente. Bueno, capaz, yo, eh, no, no me fijaba en todo eso, y solo me fijaba, no sé, en las armaduras, en, en algún que otro poder, pero no miraba toda esa trama que estaba atrás, ¿no? Eh, capaz me quedaba con, con las luces, y las cosas lindas, y, y después de volverlo a ver, eh, con, con otros ojos, capaz, eh, prestás un poco más atención a todos esos sentimientos, o, mandatos que tienen los personajes, y, y por los que juegan la vida. Bien, ¿tenés? Eh, perdón, eh, no, ya me olvidé lo que iba a decir, porque me estaban hablando, me estaban hablando atrás de cámara, viste, que esto es como, que me pasa a stage, eh, sí, ah, eso, porque me sacaste el video, que se me fue la idea, todas las publicidades de Magic Kids, que pones en el medio, eh, ¿de dónde las sacaste? ¿Están en YouTube? Para ver, porque la verdad es que uno ve cosas, hoy estaba viendo publicidades de un muñequito de Batman, que dije, claro, tal cual, yo veía esta mierda entre la publicidad de Dragon Ball, una publicidad de Rama y Medio, de Magic, una publicidad de la revista, muy grosso, la revista de Magic que te traía juegos, internet, y trucos, trucos tipo para los jueguitos, los, 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 las consolas, digamos, todo ese material, ¿está en YouTube o...? Está en YouTube, está en YouTube, está todo, hay, hay un montón. Y no tenés problema de copyright en ese sentido, por ejemplo, eso te queríamos preguntar, si no tenés quilombo copyright de algo, por ahí de... De música, de YouTube, sí, eh, muchos videos, no menos de tan monetizar, eh, claro, por plazitos de canciones, o mismo el que hice con, con el ending de Dragon Ball, con otra letra, cantado por otra persona, también, de la verdad. Debo decir que eso es una obra de arte, es mi favorito, me encantó. Sí, el favorito de muchos. Y bueno, eso también te lo agarra el algoritmo de YouTube, por ejemplo, y no te lo deja monetizar, o, o hay canciones que capaz, te dicen, en tal país no se puede reproducir el video, por el tema de copyright, pero, pero no, no tuve demasiado problema con este tema. Mati, ¿crees que es posible, un anime argentino, hacer anime en Argentina? Sí, yo creo que sí, es toda cuestión de, de ponerse las pilas, de, de que haya, un, una industria que, que sea fuerte, ¿no? Y, consumo va a ver, yo creo que consumo va a ver, el tema está, del otro lado, del lado de la producción, me parece. Claro. Si es un buen producto, yo creo que, por más que sea argentino, después hay que ver, hablan en argentino, hablan en neutro, eso también, viste, a veces, ver un dibujito que habla en argentino, choca a veces. Sí, estamos muy acostumbrados a lesla, acá en Argentina, para consumir esos contenidos, pasa que también debe ser difícil, sacar para afuera, algún tipo de anime, que esté, en español argentino, le resultaría, medio chocante a otros, quizás. Sí, por eso, me parece que si se hiciera, tendría que estar, en neutro, y, y el público argentino, lo disfrutaría, lo disfrutaría igual, me parece. Capaz. ¿Por qué crees que, que pegó tanto el anime en argentino? Porque vimos ahí, que vos viajaste a Japón, no sé si el año pasado, o hace dos años, no sé si fuiste más de una vez, o si sos medio, como además, fan de la cultura de los monedos. El año pasado, nomás, y la verdad que lo re disfruté, y por qué pegó el anime acá, en Argentina, no sé, creo que en bastantes partes de Latinoamérica, pegó, por lo que veo, siempre, a veces aparecen videos, de Mario Castañeda, René García, son los doblajistas de, de, sí, sí, y recorren siempre, toda Latinoamérica, en eventos, así que creo que, no sé, no sé si es solo acá en Argentina, pero, acá, no sé, porque me parece que, más allá de todo, fue un buen producto, lo que, lo que, veíamos en la tele, ¿no? Y entonces, creo que eso va, más allá de cualquier razón, si, si vos entregás un buen producto, a los chicos, lo van a, lo van a, comprar, por así decirlo. Sí, y era Magic Kids el canal más importante también, creo que, eso tiene mucho que ver, era el canal más importante, y pasaba anime como, no pasaba tantas series de superhéroes, que ahora tal vez son más comunes, y más, más, más anime era como lo, lo fuerte ahora, que es un poco lo que le pasa a Netflix, Netflix se va a quedar sin serie de superhéroes, y se va a quedar con, con anime como para combatirle a Disney, con ese contenido. Eso es raro, que no te hayan convocado, ¿por qué? Decís, che, Netflix, acá tenés mi número. Yo no me dije que le tocaba tanto, ¿viste? A ver si me dan boble, a ver si quieren hacer algo. No te dice nada, che, Netflix. Los etiquetas, pero no me dicen nada. ¿No tenés ningún conocido? ¿No tenés ningún conocido que haya trabajado con ellos? A ver si podés acercar un proyecto. No, no tengo nadie. Me encantaría, qué sé yo, me encantaría poder producir algo, una serie, una película, un dibujo. También me tengo que poner a pensar ideas, por si llega el momento y no tengo que entregarles, porque no tengo nada en concreto, escrito ni nada. Y si no, pensé, nada, el año que viene, capaz de ponerme por mi cuenta. No sé. Algo quiero, siempre fue mi sueño, grabar una película. Ok. El que me voló la cabeza, que quiero hacer cine. ¿Qué viste? Después me salí un poco en el camino, pero bueno, ahora, nada, me volvieron como las ganas puertas. Ok. ¿Vos actualmente trabajás, digamos, laburás de lo que es esto, de la industria audiovisual? ¿O tenés otros trabajos? grabo y edito dos programas de tele, que están en Canal Metro, y nada, ahora no grabo, solamente edito, por la cuarentena, pero sí. No, no pones el anime ahí en Canal Metro. No. Nada, me parece. Bien, Mati, te agradecemos la participación, y la nota fue, estuvo muy bueno. Te agradecemos, vamos a hacer. Más videos, o sea, por lo que nos dijiste, casi que hacés el video cuando te pintas, digamos, no tenés ninguna presión, salvo, supongo que de los amigos de las redes, que te deben decir, che, hacé de esto, hacé de lo otro, pero vos te manejás con tu propia agenda, digamos, nadie te marca agenda. No, no, sí, yo, y bueno, a veces pienso que YouTube un poco te castiga si te pones vago, ¿viste? Y no haces. Así que trato más o menos de mantener el ritmo, también por la gente que me pide, y porque no quiero... Perdón, es para cerrar esto, pero hay una nota en perfil que te preguntaron, ¿no te lleva mucho tiempo hacer los videos? Y pusiste, no, no me lleva. ¿Cómo puede ser eso? No, sí, me lleva bastante, no sé por qué. Te citaron mal. Sí, te tergiversaron mal en la nota. Te dice, sos productor audiovisual, después lé, la debe ser la segunda o tercera nota que aparece en perfil, que aparece de vos, y te dice, sos productor audiovisual, ¿te lleva mucho tiempo hacer los videos? Pusiste no, o no porque... Y hago lo que yo... Bueno, para eso es lo que respondiste ahora, lo que yo me pido. No, me lleva, depende de cada video. Hay videos que si lo hago muy así y no más, si es cortizo, lo puedo hacer en un día, pero si no, un video estándar me puede llevar dos, tres días, y uno más complejo capaz, una semana, y un poquito más. Pero también es relativo cuánto es mucho tiempo para la persona que te está entrevistando versus lo que vos sabés que lleva cada paso del proceso de edición. Sí, viste, además son cortitos, son un minuto, y capaz de estar dos, tres días para hacer un minuto de video. Claro, por eso. Tal cual vos animás, dibujás también. No tengo la tableta para dibujar, que me encantaría, pero nada, dibujo más o menos, algún personaje de Dragon Ball, la bebida es interesante. Ok, tenés atrás a Goku, ¿está firmado o algo? Estaba firmado, ese póster me lo gané cuando estrenaron la película de Broly, en un sorteo que hicieron de películas de Fox en Facebook, y nada, por suerte me gané las dos entradas para el preestreno de la película, y después entre los que habían ganado ese sorteo, me gané el póster. Así que, un orto así. Te catalogarían como The Chosen One. Bueno, Mati, te agradecemos entonces. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Chau, chau. Gracias, Gaté. Bien, nosotros les agradecemos a los que formaron parte de este nuevo vivo, vamos a estar subiendo la nota en la semana con los distintos comentarios del principio, ahí pasa el vivo, pasó Magui, mandarle un cariño, pasó la patrón. Me gusta ese pide que le pegue a todo el mundo, eso me gusta. Sí, bien. Sí, recomendamos los videos. El video de que besando el pie, Magri se va a adquirir el poder de San Martín no para que va a ser el video. Vean, vean sobre todo los últimos videos, y hay videos como para todos los gustos y todas las identidades políticas. Si creciste en los 90, hay un video que vuelve cabalo y que hay un montón de publicidades de lo que pasó en los 90 que no tiene desperdicio para rememorar. O sí tiene desperdicio. Nos visitan en sinsubtitulos.com.ar y nuestra plataforma audiovisual en Visionar, y ahí ven contenido, películas y series y cortos argentinos para todos y todas las personas. Bien, nos vemos en breve. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Wha ven! ¡Wha ven! ¡Gracias!